¿Qué es lo que se está haciendo en Tucumán sobre el tema del dengue? Nos invitamos a conocer detenidamente lo que se está haciendo en Tucumán sobre el tema del dengue. ¿Su nombre completo? Gabriela Quintana. ¿Usted es? Soy doctora en Biología, investigadora en CONICET y soy del Instituto de Entomología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Vizio. Ah, preguntemos más. Bueno, Gabriela, te queremos conocer dónde naciste y también dónde te formaste. Ah, bueno, en realidad soy jujeña, pero ya son más años de los... yo ya soy más tucumana que jujeña. Me vine a estudiar acá porque no estaba la carrera en San Salvador en ese momento y bueno, me quedé ya trabajando acá. ¿Hace cuánto tiempo? En el 96 me vine, así que hace bastante tiempo. ¿Cuál es el primer título que obtiene usted? Soy licenciada en Ciencias Biológicas, luego realicé mi doctorado en Biología y después hice un magíster en Entomología, que es el estudio de los insectos. Y me dediqué casi toda la carrera al estudio de enfermedades transmitidas por insectos. La pregunta sería, ¿cómo se puede resolver el tema del dengue? Ay, ojalá tuviésemos una respuesta concreta. ¿A dónde llegan ustedes? Nosotros llegamos, creo que bastante. Nosotros, como son enfermedades que son transmitidas por insectos y lo más fácil o a donde se apunta es a controlar al vector, que en este caso es de la EDES, lo que hacemos es monitoreo y vigilancia de la población de la EDES, como para ver de qué forma y en qué momento se puede intervenir. No para frenar, frenar una epidemia es como bastante difícil, pero sí para mitigarla y evitar, bueno, en este momento estamos con el mayor brote, no solo en la provincia, sino en Argentina y en Sudamérica, en casuística. ¿Pero por qué la ciencia no ha avanzado, no ha conseguido algo? Porque en general los que se llaman zoonosis, las enfermedades transmitidas en este caso por insectos, son enfermedades muy complejas, porque los patógenos, que pueden ser virus, bacterias o parásitos, por ejemplo, cumplen a veces otros ciclos en otros animales, que no es el caso del dengue en este caso, pero se llevan ciclos complejos dentro del insecto y además su ciclo de vida también implica que uno tenga que controlar distintos estados dentro del ciclo de vida, que en nuestro caso de la EDES es el huevo y las larvas, en lo que uno hace foco, y bueno, ver cómo frenar al adulto en los momentos donde hay brote, que es el tema de la fumigación y las intervenciones, se hacen para el adulto, en este caso. Cuando hablamos de dengue, decimos de un solo mosquito, de varios mosquitos. En caso en particular, el dengue es transmitido por una sola especie de un mosquito, que es Aedes aegypti. Ese es el principal transmisor, al menos en Argentina, es el principal transmisor y es la única especie que lo transmite al virus del dengue. La fumigación, ¿en qué medida ha avanzado o ha logrado combatirlo? Bueno, claramente a lo largo de la historia, en lo que uno ha visto en todo este tipo de patologías, en la década de los 70 se ha logrado supuestamente erradicar a una gran cantidad de mosquitos, pero el costo fue altísimo con el tema de los tipos de insecticidas que se usaban. Y no fue efectivo porque en los años 70 se fumigó y al fin de los 90, Argentina volvieron a remerger todos estos insectos. Se hicieron resistentes, continúan, bueno, son muy resistentes, se adaptan rápido a los insecticidas. Y en el caso puntual de la Aedes, para prevenir el dengue, la efectividad que tienen las aplicaciones son de un 30% o 40% nada más, o porque están mal implementadas y también sumado a la resistencia que genera el insecto. Se está trabajando con cuestiones de insecticidas para los estadios más tempranos, que son los huevos, las larvas, pero el costo que tiene, el costo-beneficio de esos insecticidas todavía, o sea, es difícil de implementar a nivel de salud pública. Salió muchos casos, doctora, en la ciudad el tema del dengue, muchos casos de dengue en la ciudad. Lo que pasa es que este vector es exclusivamente urbano, les gustan nuestras casas y no es que les gusta estar afuera, les gusta estar adentro de nuestras casas. Por eso también el tema del control es difícil, porque cuando uno hace, cuando la gente se hace, cuando se hacen las fumigaciones, que además están indicadas solamente en momento de brote y donde están los casos, pequeños y cercanos, generalmente no entran a hacer fumigaciones adentro de la casa. Y adentro de la casa están la mayor parte de los potenciales criaderos que tienen estos insectos. O los refugios. Si se ven que se están fumigando afuera o en nuestros patios en las calles, lo que hace el insecto es entrar a las casas. Pero la pregunta sería, doctora, ¿no va a haber vacunas? ¿No va a haber algo? Vacuna hay en el 2015, se aprobó una vacuna, ha sido avalada por OPS, por la Organización Panamericana de la Salud, del laboratorio Sanofi, pero cuando hicieron la implementación en 2006, se hicieron las pruebas, la vacuna no fue efectiva y en muchos casos era contraproducente. Hay una nueva vacuna que está en curso, que es el laboratorio Tequeda, que tiene muy buenas perspectivas, pero bueno, hay que tener en cuenta que el complejo de esta enfermedad es que tiene cuatro serotipos. Entonces, no es que hay que hacer una vacuna para uno solo, sino para cuatro y que funcionen todos juntos. Entonces, bueno, esa es la complicación de una vacuna. ¿Para cuatro? Para cuatro serotipos diferentes del virus. Nosotros acá en Tucumán tenemos en circulación ahora en este momento dos serotipos, el uno y el cuatro. El uno es el que ya en los brotes del 2009 y el 2016 estaba y este año ingresó la cepa 4. Y bueno, cualquier serotipo puede causar dengue grave. No es que uno antes se pensaba que recién cuando uno adquiría una segunda cepa podía tener dengue grave. Hoy se sabe que en realidad con cualquiera de ellos uno puede desarrollar dengue grave. O sea, ¿no es necesario que te pique un mosquito ya con un...? Con una cepa y después con otra, no. Con la primera que... ¿Que te pique? Sí, se puede desarrollar dengue grave. De hecho, en este brote hay muchos casos graves. O sea, han tenido secuelas hepáticas, o sea, difunción hepática. ¿Cuáles son las secuelas más graves que pueden tener aquellas personas que han sido picadas por el mosquito? Bueno, es importante aclarar que más del 70-80% de los casos son asintomáticos. La gente no se entera. Y es por eso a veces que uno dice, no, el sistema de salud no informa todos los casos. No, no se informa porque no se detectan y se confirman todos los casos. Porque muchos pasan desapercibidos y porque en momentos de brote no se les hace el test a todos. sino que se hacen en... Si hay zonas libres de la ciudad que ya no se han hecho test, se hace y después se hace por nexo epidemiológico. Y de esa forma se confirman los casos. Pero si hoy tenemos 4.100, 200 casos, eso a veces hay que multiplicarlo por 5 o hasta por 10. O sea, esa es la cantidad real de casos de dengue que tenemos. Ahora, para terminar, usted, en la investigación, ¿a dónde quieren llegar? Nosotros en este momento, en colaboración con la gente del CIPROSA, con la Dirección de Salud Ambiental, estamos haciendo un estudio que se llama, es un proyecto de sensor, que es muy efectivo de trabajar en el momento cuando pasa el... O sea, no sirve para esta epidemia, pero en este periodo que nosotros le llamamos interepidémico, es tratar de adelantarnos al siguiente y, como hacemos muestreos semanales de huevos, vemos en qué momento comienzan a subir y se hacen las aplicaciones y las intervenciones necesarias de forma temprana. ¿Con el frío se va el mojito o no? Y pensábamos que sí, pero cada vez se alarga más el ciclo de actividad. No, no de vida, sino de actividad del vector. Generalmente, antes del 15 de mayo ya no teníamos. Ahora todavía tenemos, porque estamos registrando aún casos de dengue. ¿Su nombre completo? María Gabriela Quintana. ¿Y el título es? Doctor en Biología. Te agradezco mucho. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Hacemos una pausa y volvemos.